El estadio Mané Garrincha de Brasilia será el escenario del duelo en el que Brasil y Holanda buscan el tercer puesto en la Copa del Mundo, un partido que nadie quiere jugar. Por un lado, la canarinha, que tras haberse aferrado al sueño de conseguir en casa su sexta Copa del Mundo, despertó el pasado martes de la forma más cruel. Siete goles de Alemania que dejaron en evidencia todas las carencias del equipo y pusieron en crisis al fútbol nacional. En el último entrenamiento, en Teresópolis Escolar introdujo cinco cambios en el once con respecto al partido contra Alemania, aunque eso no significa que esas sean las intenciones del técnico, que incluso podría sustituir a Julio César en la portería. En el otro lado del campo estará La Branche, una selección que llegará especialmente tocada en lo físico después de haber disputado 120 minutos de partido tanto en las semifinales como en los cuartos de final del torneo. Fangal podría contar con todos sus efectivos, si bien el centrocampista Nígel de Jong y el defensa Romblar han venido arrastrando algunos problemas físicos en los últimos días. Será en definitiva un partido marcado por el carácter de sus técnicos, Escolar y un hombre de ideas fijas al que no le gusta realizar cambios, y Fangal, mucho más camaleónico y capaz de diseccionar cada partido con el fin de sacar el máximo rendimiento a sus pupilos. Gracias. 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 Gracias.